Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarte aquí y a toda la audiencia. Déjame empezar por lo primero que es muy rápido. Lo había dicho en docenas de ocasiones. Hoy ante una incutación directa del presidente, falsa desde luego, he ratificado que no busco y bajo ninguna circunstancia seré candidato a gobernador de Baja California en el proceso electoral 20-21. Así es que, una vez más, pero lo digo categóricamente. Sí, porque se había venido señalando con insistencia ese dato, ¿no? Y en cada ocasión lo había venido yo desmintiendo. Sin embargo, ante una aseveración directa del presidente, bueno, es oportuno dejar ya constancia clara, contundente, inequívoca. No soy ni seré candidato a gobernador de Baja California en el 20-21. Pero déjame dejar ese tema de lado, creo Pepe, que me parece que no merece más que una aclaración. Sí. Una aclaración adicional. Me refiero a otro tema. A ver, primero dejar constancia de que todas las expresiones deben de ser respetadas en este país. Podemos coincidir o no, pero es un derecho sagrado los ciudadanos organizarse y no introducen ninguna ley. Y me parece que en el caso de FENA debemos de tener respeto por ese movimiento. Nosotros, yo en lo personal, no tengo ninguna relación. Jamás he hablado, intercambiado un mensaje con su dirigente. Incluso en algunas ocasiones he expresado de manera no muy favorable de mi persona. Sin embargo, me parece que es sacrosanto el derecho que tiene él y sus seguidores de organizarse. Ahora bien, el presidente también señaló y de hecho leyó en la mañanera una parte, un fragmento de un documento que generó Sí por México. Déjame decir que quien te habla a título personal conjuntamente con muchos otros ciudadanos y al menos con 100 organizaciones, sí estamos trabajando en la conformación de Sí por México. La pregunta, Pepe, es qué le molesta, señor presidente, que los ciudadanos se organizen, que haya gente que piense distinto. Sí lo estamos organizando y lo vamos a ir haciendo porque justamente, Pepe, de eso se trata la democracia. Y lo digo categóricamente para que no haya ninguna duda. No queremos, primero, ir en contra de su gobierno. No es una agenda anti López Obrador. Lo que queremos y tengo la convicción es que no queremos regresar a lo de antes, pero que tampoco queremos quedarnos como hoy estamos. Y por eso es que la ciudadanía es nuestra convicción. Es decir, por México estamos tratando de poner una agenda de futuro, una agenda en positivo, que ponga un sí a las causas de la ciudadanía, un sí a la concordia, al diálogo, a la unidad, un sí del derecho a pensar diferente, que es lo fundamental, un sí desde luego a un México más justo, un sí en combate de devederas, en contra de la corrupción, un sí por la igualdad sustantiva de las mujeres. Es decir, es una visión del México del futuro a donde debemos de transitar. El país no se acabó de construir su historia en el 2018, por el contrario, hay que darle la justa dimensión a ese momento, sobre todo levantar la mirada y pensar en cómo queremos hacer el México del futuro. No tienes entonces en nexos directamente con Frena, sino estás atrás de este movimiento o estás encabezando o intentando encabezar este movimiento Sí por México, que va a dar a conocer toda su plataforma el próximo día 20 de octubre, ¿es correcto? Déjame decirlo coloquialmente, soy uno más del montón, pero del montón de mexicanos que estamos convencidos de que se puede pensar en un país diferente, en un país ganador, y por eso de la mano con muchas otras organizaciones que ya lo debemos a conocer pepe, ya viste con todo detalle, organizaciones de todo el país muy diversas entre sí, de ciudadanos que pensamos diferente, que incluso en ciertas agendas no coincidimos, pero que hoy hemos venido reflexionando en la importancia de encontrar coincidencias, son esenciales, y con esas coincidencias, con alegría, desde luego en un tema de concordia, respetando a la autoridad de lo que le corresponde, plantea una visión del país, eso es justamente lo que estamos haciendo. Hay otras organizaciones que se sumarían, ¿no? Hablo de Chalecos México, la Fundación Carlos Abascal, Futuro 21, las hijas de la MX y Red de Líderes Católicos. Sí, si revisa la audiencia, está ya publicado en las redes sociales, en las de la propia Movimiento Sí por México, en las misiones propias, y en las de muchas organizaciones, podrán encontrar que hay una gran diversidad. Ahí participamos en las organizaciones desde lo empresarial hasta lo ejidal, desde las organizaciones que se declaran muy progresistas en materia de los derechos progresivos, hasta algunas que se consideran mucho más tradicionalistas. Pero justamente, ¿qué te de eso se trata? De encontrar un ambiente en primer pluralidad, de respeto, concordia, donde hay un México de espacio para todos. Nosotros le decimos no a la polarización, no a que tengamos enfrentamientos espériles. El presidente merece nuestros respetos. Tenemos causas, de luego, cada organización donde tenemos consensos, disensos con el gobierno. Eso tiene que ser su causa. Esa es una visión del país que queremos construir hacia el futuro. Pues te agradezco mucho tu tiempo y la explicación, Gustavo de Dios, Walter, respecto a Sí por México. Hoy fue denunciado o mostrado por el presidente de la República como un movimiento identificado con la oposición que encabeza Frena. Nos aclaras tú, esto va por otro lado. No hay disonancia, pero tampoco hay concordancia con Frena, sino ustedes traen su propia historia. Así es, y sobre todo, Pepe, agradeciendo el espacio que nos brindas, invitar a la audiencia para que el próximo 20 de octubre, el día 20 a las 20 horas, estén atentos en los medios de comunicación, en las redes sociales. Haremos una presentación detallada de quiénes somos, qué buscamos, qué no somos y qué pretendemos construir. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. ¡Gracias!